¡Pfff! ¡Corte! ¡Pfff! ¡Hey, qué pasa gente! ¡Es Kinever! Estamos en Conquest Bad Tour Day En nuestra parte número 11 Y bueno... Lo último que hicimos, aparte de comernos un bombazo Porque... No dio otro nombre Ehhh... También no seguimos colar alguno de esos... Bichos roca Y vale, sí, tenemos que ir corriendo No sé lo que hay que hacer Tenemos que ir por la boca del dragón ese de piedra Si esta no es una madre grande que se cae la lengua Y... Tirar la... La bomba por ahí A ver... A ver... Dios... Es que hay que ir muy rápido, ¿no? Bueno... ¡Vamos! ¡Conca! ¡Vamos! ¡Vamos a bajar elirstón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡HSC!! ¡Vamos! 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 A ver hay que tirar por la izquierda Bien Uff, casi no me queda mecha, corre Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Y, vamo Bueno, ahí se ha ido Oh, 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 no Oh, no Oh, no Oh, no Ya tendría que salir la jarra Oh, si Si me acuerdo la pondré al final del video No os preocupéis Daño? Wey no, no se da Bien Bueno, un saludo para mi colega Dan Si, mi colega Dan De puerta al sótano Y para Unis Os recomiendo que paséis por ambos canales Aunque Unis hace más streaming Pero...mola A ver Mmm... Eh... ¿Dónde podemos estar ahora, entonces? Hola Eh... Raga No se ve que no se ve que.. Hostia con mását Pedro money 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 Oh , what'致da the world coming to while a squirrel can't even go to a dinosaurф themed well without getting mugged by a bunch of freριہhistoric brats Oye, give me my money back. What the moon is? Moon, moon. Hunt. Da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ollet. Ah, now that gives me another idea. Ha-ha-ha. Starting to fund it, Jack Squatch. Hunt. Seu tubunty. Seu frizzy for us. Se, hunt you. ¡Suscríbete al canal! ...y que le puede enviar esta cara y enseñar el culo, y Simon se ha caído... ...entonces ahora podemos correr contra ellos para que nos tengan dinero. ¿De dónde habían sacado esa Huberboard? Bien, es hora de enseñárseles a los Jairo Spios a visitar la lección. venga, venga ah, pero que haces? vale hoste, ahí hay dinero a ver a ver mola, mola el tema ah, no, 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 te quería asaltar me alegro ah, bueno, te lo he dado cuenta he cambiado también la orientación del cuarto y ahora ya no estáis viendo al himnosapo de fondo ah, hijo de pero, deje de tocarme las pelotas las conquistas uff vamos salta bien, salta bien vamos pues bueno, Gainover vamos a ver muy rápido joder, que pena que me hayan matado tres veces está ahí me voy a poner la guarda de limano dos igual venga, a ver que? vale, ya sabemos si coge el dinero pero habría que dar alguna vuelta más no sé vale, vale, vale a ver vamos a ver bien bien ahora mira, hay algo no sé vay no sé perdón bueno ¿Cómo ves este cómo va? ¿Será, cabrón, cómo corre? ¡No, no, no! Ah, hostia, para la siguiente vuelta la cojo. Venga, vamos. Uff, mira que me moría. Vamos, 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 aguanta conca. Aquí van las patas, aquí van las patas, bien. ¡Mola, mola, mola! ¡Me está gustando! ¡Hostia! ¡Vayan a caer! ¡Vamos! ¡Han derrido el cabezazo! Uy, tengo molta sed. Ah, sí, es más que esto. Una deudiencia que me aprecia. Y si todo el mundo lo ve, sí, 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 es increíble. Espero que esto sea verdad. Un big boner, ha dicho. ¿De qué es eso? Una ardilla. ¡Hola, tía! Un big boner. No sé lo que está pasando aquí, pero parece que hay una puerta ahí. Niko, creo que voy a moverme en el... ...y decir, Mike Fowells. Tendré que hacer algo para pasar por la puerta. Está en el mismo básico. ¿Y esto? Ahora mismo nada, ¿no? A ver... Un... 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 Por... Aquí, ¿qué es? Nosotros... No... Quiero... Es la... Pero.... Oh, eso no suena bien. Es imposible que de tanta cabeza esté en un cuerpo tan descochimizado. Bueno, dice que se ha cagado. Oh, desde el otro momento. Tengo que irme. 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 una, nos queda uno ya come ahí viene y a la mierda, ¿no? que bueno no, necesitamos más entendimiento manda a la infantería a ver a ver oh, me parece muy bien creo que están sentados en los chicos en este lugar web web joder No hay gente que tiene que ver cada vez que vuelen con que Y todo Mira que engancha a estos seis Ruth, vuelve a la linea ¿Quién ha movido la linea? Provocada a la... A la ardilla Es que tal puede ser entretenerle, encabrearle ¿Qué pasa? Y ese va a suerte a bola A ver, ahora le he tomado ¡Pfff! No hay gente que engancha a la cámara Ok, Bigfaw, creo que es hora de hacer las armas ¡Está guay, a ver! Hice más sangre y... ¿Gluts? ¿Era fluidos? ¿O...? ¿Qué es? ¿Come? Vamos, allá el min ¿Dónde está? Piñada Ah, pues... ¡Oh! Y me pega a mi Ah, ¿tengo que volver a...? No, no, no jodas, vale, si, bien, eh, que, entonces que, ah, iré a hacer más tiempo, que a ver, venga, a ver, vamos a esperar, ¿no? No se sube, pero me cago sube, a ver, eh, eh, pero no guardes, bien, a ver, se puede no tambalearse, a ver, se queda pillado, y se lleva, boca abajo, a ver, si hay algo más, no, el golpe se levanta, ah, y ya te puede pegar, pues nada, ya me ha matado, ah, se cae de pie, y muere, esto es como tener un Zelda Twilight Princess de Wii, no el HD, eh, si te mataba, eh, básicamente, bueno, te mataban de pie, bueno, te mataban tumbado, mejor dicho, te ponían de pie, y te ponían de pie, y se ponían de pie, y se ponían de pie, y se morían, y era en plan de, no, no, bueno, Bueno, a ver, hay que ir a la puerta, a esta puerta, a ver, y a ver, disfrutamos las cosas inútiles, vamos a ir rápido A ver, venga, ¡dormo! Bien Venga, come No me come Y nos queda uno, ¿no? Ahí, venga, ¡vamos! ¡Turbo! ¡Cabezazo! Creo que voy a ir con el brazo Vale Vale No, pero No Vale, bien, aquí va Vale Pues chonate Vale 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 Que se queda pillado, venga Bien Bien Pero, ¿porque se queda pillado? Esto es muy raro, eh A ver, esto puede ser el inicio, eh Bien, a ver Es muy raro, le he dado a cancelar, y no ha cancelado, así, es muy extraño Vale, ahí, bien A ver, todo este lado, más o menos por este lado, entonces Parece Parece Pues mira me quedaron solo dos, corre por tu puta vida ¿verdad por donde me tiras? para el otro lado, ¿verdad? eso ya lo dijo ¿no? si, lo voy a salir eh, no, no, le vas a sacar, le vas a sacarlo, exijo una replay, vamos a curarnos rápido ay, que me he vuelto a equivocar, fue la coña, me he equivocado, no, no joder voy a ponerle un poco de luz al imaginador nada, no sirve nada ha salido, igual sería la vela que con Ken ya en la pata, nada, no merece la pena cambiar la luz no, no merece la pena venga, a ver voy a ir rápido, muy rápido porque no quiero perder tiempo, así que corriendo a la puerta y saltándole a las cosas estas uy, venga, vamos vamos que va un tuto, abre eh, venga oya ni ya si, ni 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 muy bien me ha quitado tres cuartos 3 2 3 10 de la vida en cero pero venga, venga, sigue, sigue, venga chocolate eh, se puede ir a rendir de culto el tío, a ver, dónde está el dinosaurio venga, a ver, ahí bien, ha colado, sí, ha colado sí, ya tenemos otra enmoctura más rápido bien, ¿cuánto nos queda? tres, vamos bien, 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 oh, no hay machival, aturva 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 Vale, ahora de esto necesitamos, ahí, bien, tal lo que quería era por agujarlos, pero bueno, no, no, corre, 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 al menos. Se balancea. Bárbaro de la cabeza. O sea, hay que acercarse tan normal, ¿no? Sí. Bien. Es decir, hay que cagárselos a todos a la vez, en serio. ¡Qué puta mierda! No, no. En fin, si te tiras, se van y punto. Bárbaro de la cabeza. Bien, venga, balancea tren. Y vamos, ¿qué te parece? ¿Qué? Se me cagrón, sí, se había dormido. Y pum, bajo la cabeza. Se me da guardando, corre, corre, corre. Uff, venga, a ver. Yo solo la estoy viendo. Tengo aquí la B. Vale, a ver. Vamos a dejarme un poquito, para que se lo coma. Vamos, que este es el último. Aquí campeón. Y a la mierda. Ahí vienen más. Esto es muy difícil, porque ahora van a distancia. Vamos a tener cuidado. Vamos, vamos, vamos. Se lo esquivamos... ¡Olé! Cuidado este, venga... A ver... ¡Olé! 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 Bien... Bueno, esta siendo un poco más fácil que con lo de las porras... Venga, cómatelo... ¡Olé! Y este es el último... Y... Itadakimasu. Bien, no? Que? Ahora vienen de... Ah, ahora viene híbrido. Ok. Bien. Pues nada, voy a ir comiéndomelo así, ya está. Tardo menos. Hago que se los traguen y venga. Siguiente. Debería ir comiéndome a los que tienen las porras para que no me puedan joder. Vamos, como ese. Y venga, tú también. Y ya está, es más fácil, se ponen híbrido, no son todos así. Pero que lidan. Eso suponía que no pasaría. Dicen, pero él es muy mono. Además tiene una cola más grande que la tuya. Y ya está. Ninguno tiene... Un hueso más grande que el mío. Debería que la tuya si se la enseñe. Bueno, la tuya si se la enseñas, chico grande. Y ya está, la tuya si se la enseñe. Y ya está. 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 ¿Verdad? 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 Sé que no eres un vegetariano, pero creo que debemos ir a la comida de dos vegetales. Parece que necesita un poco de tenderización, ¿sabes lo que quiero decir? No sé que coño hay que hacer. He dicho que no es vegetariano, pero... No. Es que había chocolate, ¿no? No sé. No sé que hay que hacerle. En serio. No sé que hay que hacerle, en serio. A ver, habrá que empujarle por la espalda, entonces. Mirad. No. No sé. Ni idea. Un poco. Ni puta idea. En serio,него. Ya se me están siguiendo, pero lo que quiero es... No, habré que quitarle el hueso entonces, a ver... A ver si dale que pegue, ah pues... Un gusto que pegue pero en plan martillo no así, así que a ver... Venga, ¿que eres feo allá? en plan... Joder, que asco de jefe, en serio. Ya hemos vuelto, siento el pequeño corte. Y me llevaré el golpe, sí, pero precisaban de mis servicios momentáneamente. Bien! Que la de tontoza de ca... Es que está besado, seguro que hay que meterle cuando levante el brazo. Ahí se cubre! Eh! Si se terminaba! Venga, uno me ha hecho la T. Vale, verdad, no soy mucho. Pero déjame vivir, hijo de puta! Joder! No lo siento Pancracio, ahora mismo no voy a montar sobre tu lomo. Si se llama Pancracio, el dinosaurio. Joder! Y saltamos a pronto! Yiii a la lava! Gracias Bitboner, me cago en tu muerto! Pues nada, me quedé sin colas, así que ahora... Que pasará? Ah! Vale! Vale! De derow that! Fue, no me ha dado! No me ha dado! A ver venga, chocolate! Y a la mierda. Corre. Y a la mierda. Se ha quedado pronto. Me va a dar, me va a dar. Y a la mierda. Rápido. Corre por tu puta idea. A ver que ahora volvamos a saltar. Muy bien. Ahí. 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 Deja caer aquí. No. 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 Te quedemos por un momento por culo al dinosaurio y ya está. Si no, no es. Bien. Ahí está. Ahí está ese culito. No. No. Vale, gordo Venga, ven aquí, pancracia Opa, pancracia es dinosaurio, eh No os olvidéis Cuando pega con las dos manos Es cuando nos interesa Pero si nos da tiempo Es si medio rápido En vez de comerse tanto a la expansiva Que no, si no se puede Que hay dinosaurio y corre un montón Lo que pasa es que se paran en el primer momento Nada Bueno, no me haya contado a mí el impacto Venga Sí Eh, eh, no, no, el tema, el tema Puedo pasar Cuérdate ya Mie votes Joder Jaja Jaja iantes El miedo Mi Un secreto. Un secreto. Un secreto. Mi Willy es muy pequeño. Bueno, así termina otro incidente en mi día. Y ahora... Oh, muy bien. Creo que deberíamos ir y pagar a esos papeles. Quiero decir, tengo bastante tiempo para salir de esto. Y quizás hay algún dinero ahí también. Bueno, vivimos en la esperanza. Creo que aquí es donde se puede ir. Oh, no. No, 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 no. I know we had a good time together. Pero la fin es ahora. ¡Cue un! ¡Otra de ya! ¡Pack! ¡Bey time! ¡Hey! No! ¡What are you doing? Stop following me. ¡No! ¡Gue un! ¡Oh! ¡Bueno! 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 ¡Cógelo! ¡Bueno, pancracia! ¿Cómo funcionaría si es? ¡Bueno, ahora veamos! Big time Big time tiempo de... 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 a ver... y entonces a ver... a ver donde se ha ido Big Boner? bueno... ¡Little Boner! sí, por ahí, ¿no? bueno, eso... sí ¿verdad? ¿verdad? ¿de dónde están esos grandes babes? ¿No están esos grandes pechos? ¿No? Paraíso ¡Paraíso! ¡Se ve mal! Se levanta, se vuelve, te puede dormir Oh, eres muy malo Hola, hola, te quiero No, tú no puedes, no puedo No, no ¿No? We can work it out Scrifuge break jogger's heart I-I'll be good, I'll be really good I-I'll be a new squirrel I-I-I'll be a new squirrel I-I'll-I'll-The drinks out Whatever you've heard about me is alcohol It's not true It's totally exaggerated No Jugga put Scrifuge here Jugger not like goodbyes But bye-bye You go You go Bye-bye then I love you always Bye-bye Básicamente dice, ah hola te quiero y dice, no, no puedes, esto no funcionaría, me rompería el corazón y dice, no, se terminó la bebida, todo lo que te han dicho sobre mí es mentira, soy una nueva ardilla, dice que no, que nunca podrían estar juntos y que entonces, que se tiene que ir y ya está, que siempre ella le querrá a él, y bueno, dinero, a ver. Aunque me lo voy a dejar aquí porque llevamos ya un buen ratito, sí, bueno, uff, un gas, ya sabéis, si os ha gustado podéis dejar un like, si sabéis de alguien a quien le puede gustar o ayudar porque puede estar jugando el juego, pásanselo, si te ha gustado el vídeo y no estás suscrito, suscríbete, te lo recomiendo, y si quieres comparte cualquier juego, sea de ordenador, sea por Steam, Linux, Origin, y si no de Playstation 4, Xbox One, o Linux inclusive, si os pasáis para mi link de referido, entreguéis en una página web muy buena en la que podréis comprar juegos muy baratos, os lo recomiendo. Así que bueno, muchas gracias por el vídeo y hasta ahora.